¡Vamos a bendecir a María! ¡Vencerá! ¡Ven! ¡Vencerá! 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 Recuerdo que una vez te contemplaba, morena linda mi guadalupana. Mis lágrimas rodaron y formaron un pincel, y a ti Madre María dibujaba. Mis lágrimas rodaron y formaron un pincel, y a ti Madre María dibujaba. Enséñanos María a bendecir a Jesús, con cantos, con danzas, con alegría. Enséñanos María a bendecir a Jesús, con cantos, con cantos, con cantos, con cantos, con cantos. Es santo su nombre, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande y maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre, el consejo de María, es obedecer a Dios. El consejo de María, es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor. Haz lo mismo que María, es obedecer a Dios. María y dulce María, es María mi madre, la madre de amor. María y dulce María, es María mi madre, la madre de amor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Santa María, ven, 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 ven con nosotros al caminar. Santa María, ven, 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 Pide tu amor, para poner la última. Dijo si no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué. Y sufrió y no pregunto por qué, ella era una gran mujer. Dijo si no pregunto por qué, amó y no pregunto por qué. Y sufrió y no pregunto por qué, ella era tan solo una mujer. Pero sobre todo lo divino, ella tuvo mucha fe. Virgen María, Madre de Dios Virgen María, Madre de Dios Nazarena, linda morena Nazarena, dulce trigueña Virgen María, Madre de Dios Virgen María, Madre de Dios Nazarena, linda morena Nazarena, dulce trigueña Virgen María, Madre de Dios Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Amén No, donde quiero ir Voy a ir, voy a ir No, lo que quiero ser Voy a hacer María escogerá Lo que mejor será Lo que mejor será Para mí María 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 Guíame tú María 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 Guíame tú María 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 mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto Que tengo miedo y no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre consuélame de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre acógeme en el pesebre Junto a tu niño y a San José Madre mía mírame, que por tus ojos misericordiosos Toda mi vida sea un belén María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. la verdad, y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar, intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad, y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias Cuántas veces, siendo niño, te recé. Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Ya la madre no se cansa 80 le mes Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Poco sabía de ti Y te miraba de lejos Casi nunca en mi vida Estabas tú Eso pensaba de ti Y una mañana sentí Que acariciaste mi vida No sufras más me decías Yo cuido de ti Hijo mío Y sentí Tu presencia en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María Madre Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora aquí Te doy gracias madre mía Por acariciar mi vida Y llamarme así Hijo mío Y sentí Tu ternura en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María, madre Virgen María, madre Virgen María, madre Como una tarde tranquila Como un suave atardecer Era tu vida sencilla En el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María, madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Enseñanos, madre buena Enseñanos, madre buena Como se debe escuchar Al Señor cuando nos habla En una noche estrellada En la tierra que dormida Hoy descansa en su bondad Virgen María, madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Y sobre todo María Cuando nos habla en los hombres En el hermano que sufre En la sonrisa del niño En la mano del amigo En la paz de una canción Virgen María, madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Para escuchar su voz Para escuchar su voz ¡Suscríbete al canal! 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 que Dios nos dejó, que eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminoso estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor Le rinden honor la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor El santo, el igual que el pecador María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró ¿Quién será la mujer radiante como el sol? Decida de resplandor La luna a sus pies, el cielo en derredor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió En un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró En el jardín que a Dios enamoró Cienura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Virgen, bella Señora, Reina, Madre de Dios, preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Como una tarde tranquila. Como un suave atardecer era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. ¡Virgen María, Madre del Señor! Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada. En una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. ¡Virgen María, Madre del Señor! Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de un amigo. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. para escoltar su voz. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas. Mis amigos se reían. Al mirarme se reían. Al mirarme se reían, se reían. Ave María, escúchame. Ave María, ave María. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Padre mía. Madre mía del cielo, sin mi alma y dolor, busco apoyo en tu amor. Abador這樣子, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque quieres a Dios, porque quieres a Dios Madre todo lo puedes, soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso te quieres Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón Dios te quiso elegir Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. ¿Quieres formar de Chile un pueblo para Dios? ¿Quieres formar de Chile un pueblo para Dios? Dios te salve María, del Carmen bella flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Dios te salve María, del Carmen bella flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Haznos cristianos madre, cristianos de verdad. Dios te salve María. Dios te salve María, del Carmen bella flor. 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 Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Dios te salve María, del Carmen bella flor. 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 Dios te salve María, del Carmen bella. Dios te salve María, del Carmen bella. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!